Inician una jornada de desinfección en los mercados de Managua para prevenir el contagio del virus entre comerciantes y compradores. María Esther Ordóñez nos continúa informando. En Nicaragua, las autoridades sanitarias reportaron el primer caso de COVID-19 el pasado 18 de marzo. Desde esa fecha, los contagios se contabilizan en 13. El proceso de desinfección en áreas públicas fue ejecutado en diferentes países del mundo como medida de prevención de la enfermedad. Este proceso se comenzó a llevar a cabo en el mercado oriental. Según las autoridades de la Alcaldía de Managua, se realizará todos los martes en horas de la noche. Se utiliza agua y cloro con el fin de minimizar efectos del coronavirus. En este centro de compras, donde aproximadamente hay 20.000 comerciantes a diario y un total de 100.000 compradores, según datos oficiales. La vamos a estar realizando todos los martes, semanalmente, para que realmente tengamos resultados. Esta es una misión que tiene como objetivo prevenir el coronavirus en los mercados, pero que también vaya acompañado de la limpieza y del aporte, del acompañamiento en esta tarea de las y los comerciantes. Nosotros hacemos el llamado para que ellos se sumen a esta tarea, que es una tarea y un compromiso de todas y todos. Las autoridades informaron además que el proceso de desinfección se realiza desde hace 15 días en las unidades de transporte urbano colectivo e interurbanos. Aparte de un esfuerzo por atender también y minimizar los efectos que puede provocar este virus. Hemos visto como en muchas partes del mundo se hacen jornadas similares a partir de los puntos donde más se concentra población. Y bueno, en el caso de nuestro país, el mercado oriental, pues una referencia no solo para Managua, sino para el país. Yo las recomendaciones del MinSA se ha previsto que se haga por la noche, dado que la proporción cloro-agua es bastante fuerte. Mañana estaríamos haciendo el Güembe y el Iván Montenegro, siempre en horas de la noche. Se tiene previsto que este mismo trabajo de desinfección se realice en los diferentes parques. María Esther Ordóñez, Acción 10.